Bienvenidos al Rincón de Jotas, en esta ocasión vamos con un nuevo video extra que el día de hoy Hoy vamos a ir más o menos que con la segunda parte de las misiones de los 20 años de Dofus Así que sin más dilación, ¡comencemos! Bien, para esta segunda parte empezaremos por completar una misión de la etapa 1 Que nos olvidamos en la última ocasión Así que esta será la de la lluvia de ideas, ¿vale? Para eso tenemos que dirigirnos a la sala del brainstorming Básicamente la sala de lluvia de ideas, ¿no? Y aquí hablar con lo que sería el responsable de producción Una vez hablemos con él, pues bueno, van a tener que valorar el tema de la feria troll, etc, etc Y bueno, hablaremos con los diferentes integrantes que encontremos en esta sala Hablamos con la ancamiana indecisa Después de esto hablaremos con la ancamiana nostálgica Y a partir de aquí nos iremos a tantear el terreno Por lo tanto tendremos que completar dos cositas La primera de ellas será catalogar las tiendas de la feria troll Y la segunda, catalogar las 10 atracciones de la feria troll Así que empecemos con lo que serían, pues, las tiendas La primera tienda la encontraremos en el menos 11,37 Apenas hablaremos con souvenir Y nos dirigiremos a la siguiente Vamos a menos 11, menos 38 Aquí tenemos a la señora papilla doble Así que hablamos con ella Y continuamos hasta la siguiente tienda En menos 11, menos 39 Encontraremos a Innsherb Así que hablamos con este Y nos vamos a la siguiente tiendecita Para eso llegaremos hasta menos 9, menos 39 Hablaremos con MissRestDeTuff Y a partir de aquí, pues, bueno Nos queda la siguiente, ¿vale? Vamos al vendedor de perritos calientes A Maxim en menos 10, menos 38 Y a continuación nos dirigimos a Cervosia En menos 9, menos 37 Y con esto ya hemos hablado con todos los vendedores Así que ahora vamos a empezar a mirar el tema de las atracciones Para comenzar, en las atracciones nos dirigimos a menos 12, menos 38 Esto es dentro de la carpa Y una vez accedamos, pues, veremos un pequeño texto que nos actualizará A continuación nos vamos a menos 12, menos 39 Accedemos a lo que sería el túnel del amor Y esto también nos actualiza la misión Para continuar nos dirigimos a menos 13, menos 41 En lo que sería la casa del terror Y nos actualiza nuevamente Ahora nos dirigimos a menos 13, menos 40 Y ahí actualizamos nuevamente La siguiente será la montaña rusa En menos 11, menos 41 Donde nos actualizará nuevamente Y así, pues, continuaremos hasta menos 10, menos 41 Accederemos a la carta Y tras esto nos iremos a ver las atracciones de fuerza En menos 10, menos 40 Una vez las habíamos visto, nos acercamos a la carpa de Yoba Etna En menos 9, menos 40 Y finalizamos en menos 10, menos 39 Donde encontramos la ruleta de la suerte Por último, pero no menos importante Nos queda en menos 10, menos 37 Esta carpa donde encontraremos los animalitos Y ahora sí, con todo esto Volvemos a lo que sería la sala del Blind Storming Una vez aquí hablamos con la Ancamiana nostálgica Le damos básicamente a todos los diálogos que estáis viendo en este momento Y a partir de ahí hablaremos con el Ancamiano creativo Hablamos con él Tendremos luego que hablar con el responsable de producción Y finalmente tenemos que ver a los Goblins Así que vamos a ver primero al Goblin astuto Que está nada más salir de la primera carpa Luego nos iremos a menos 12, menos 38 Donde encontraremos al Goblin cretino En este mismo mapa accedemos a la tienda Y encontraremos a la Goblina escenógrafa Hablamos con ella y continuamos Ahora nos dirigimos al Túnel del Amor Para hablar con el Goblin Solicito A este mismo Goblin lo encontraremos en menos 13, menos 41 Ahora nos vamos a menos 9, menos 39 Para hablar con la Goblina Aladina Y con todo esto volvemos a la sala del Blind Storm Para hablar con el Ancamiano creativo Hablamos con este Le enseñamos todas las notitas Y luego nos vamos a la sala de deporte Y el espacio de relajación Aquí hablaremos primero con la Ancamiana enérgica Luego con la Ancamiana de pausa Después con la otra Ancamiana de pausa Y finalizaremos con el Ancamiano congestionado Finalizaremos hablando con el Ancamiano sudoroso Y ahora que ya hemos hablado con todos los personajes Salimos de la carpa para hablar con el Yopuka afortunado Una vez habíamos hablado con él Simplemente tendremos que volver a la sala del Mind Storm Hablar con el Ancamiano creativo Nuevamente con la Ancamiana indecisa Aquí tenemos que escoger la opción que más nos guste Y hablamos con el responsable de producción Con esto básicamente finalizamos la misión Y ahora sí podemos hablar con Draconidos Para iniciar la segunda etapa de El Mundo Al Revés Bien, ahora empezaremos lo que sería la segunda etapa Del Mundo Al Revés, para eso hablamos con Draconidos Y nos dará nuevos objetivos que cumplir El primero que cumpliremos será dirigiéndonos a la sala del deporte Y el espacio de relajación Donde hablaremos con Mina Wax Esta nos entregará un par de bosteos Uno de esos serán básicamente condiciones, vale, aleatorias Acerca de, en mi caso, tener que quitar alcance Puntos de movimiento o puntos de acción al enemigo Y el segundo será la zona en la que tendré que buscar a estos enemigos Que en este caso es el Pikahari Los bonos son aleatorios Pero cuando vayamos a combatir En mi caso, como veis, pues mejor el Pikahari Lo primero que hago es quitarle puntos de movimiento a los enemigos Y a partir de aquí, en cuanto los derroto Pues saco un dado trucado de Mina Wax Por cada enemigo que haya derrotado Con lo que sería la retirada del punto de movimiento Por lo tanto, esto lo tengo que repetir Derrotando 10 monstruos Y una vez tengamos esto Tendremos que volver con Mina Wax Y hablar con ella para actualizar la misión Y vamos con la siguiente misión La jalalínea blanquita Para eso tendremos que dirigirnos a las oficinas de Ankama Y una vez ahí, hablar con Ankamiano en la faena Este básicamente ha eliminado los archivos de la jalalínea Y bueno, tenemos que recordarlo ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, tenemos que ir a buscarla Para eso nos dirigimos a 4,6 En el castillo de Amagna Deberíamos recorrer el castillo Hasta la habitación del rey Alistair Ahí encontramos a un guardia Hablaremos con él Y a partir de aquí Pues tendremos que preparar galletas Para eso nos vamos a la cocina del castillo Una vez ahí, pues vamos al hornito Y creamos lo que sería 5 unidades de galleta Con agua, banana naranja, con fresas Y con lo que sería cáñamo Así que una vez tengamos las 5 galletas Volvemos a lo que sería los aposentos del rey Alistair Hablamos con Blanquita Esta desaparece Así que la buscamos un poquito por el castillo Se encontrará en la entrada Le damos otra galletita Esta vuelve a desaparecer Por lo tanto nos vamos a lo que sería la cocina Aquí le volvemos a dar otra galletita Seguimos a la sala que hay enfrente La sala del escenario Donde nuevamente está Blanquita Le damos otra galletita Y finalmente frente al trono Nos encontramos pues a Blanquita nuevamente Así que le damos la otra galletita Y a partir de aquí esta ya nos seguirá Simplemente debemos dirigirnos nuevamente A lo que sería las oficinas de Ankama Y enseñarle a lo que sería el ankamiano En la faena a Blanquita Con esto pues bueno Finalizaremos el diálogo Y hablemos completado esta misión Ahora vamos con la misión de reciclar Para eso nos vamos a las oficinas Una vez ahí encontraremos un pequeño cartel Y veremos que hay instrucciones Acerca de en qué lugar tirar cada una de las cosas Entonces tenemos que recoger basurilla Para eso tenemos varios puntos El primero sería este ordenador de aquí arriba El segundo serían estas cajitas de arriba Como veis cuando clicas encima Pues te va dando basurilla Luego podríamos coger en las oficinas La segunda parte En este ordenador más basurita Y en este de aquí otra tanda de basurita También podemos hablar con el amagniano goloso El cual también nos puede dar basurita para tirar También nos puede dar basurita Lo que sería la amagniana en pausa Que se encuentra en la tienda Y también nos puede dar basura Lo que sería el amagniano deportista En la sala de deporte y espacio de relajación Así que mi consejo Coger, tomaros una captura de pantalla De lo que serían pues todas las cosas para tirar Y a partir de ahí pues vais reuniendo los objetos Por cierto si conseguís el corazón de manzana No lo recicléis porque lo necesitaréis para otra misión ¿Vale? Dicho esto Ahora nos vamos a la sala de la cafetería Ahí encontraremos lo que sería unas papeleras Y mientras vas mirando lo que sería la captura que has tomado Pues vas lanzando las cosas en la papelera que toca Realmente pues bueno Lo que no encuentres en la lista O por ejemplo un borde de pizza O cosas así Pues irá a la papelera negra El resto de cosas pues bueno Las encontrarás tranquilamente En la imagen que has tomado Y si no pues bueno Con el tiempo irás recordando Así que es tan fácil como ir repitiendo esto Lo que serían los lugares donde recolectar Tienen 5 minutos de cooldown Así que una vez hayas vaciado todo Pues vuelves a los 5 minutos Y además te darán una cama de Ankama Por cada cosa que recicles correctamente Así que una vez hecho esto Vamos con la siguiente misión Y vamos con la siguiente de las misiones ¿Vale? Esto se encuentra en la segunda oficina Tendremos que clicar en esta pizarra de aquí Y al hacerlo veremos que en la segunda página Habrá un pequeño enlace Para comenzar la misión La vida en Malva Esto consiste en visitar a 20 goblins Que se encuentran por el mundo de los 12 Así que empecemos Primero de todo os cuento que antes Hemos hablado del corazón de manzana Que no lo tenéis que reciclar Porque lo vais a necesitar Si aún no lo has conseguido Pues bueno sigue buscando en las basurillas Y si ya lo tienes Pues dirígete directamente A lo que sería 2,21 en Astrup Aquí pues con lo que sea nuestro corazón de manzana Tendremos que hablar con Ronan ¿Vale? Hablamos con él Y le entregamos el corazón de manzana Así que bueno Sigamos hablando con él Y una vez lo tengamos Pues nos vamos al siguiente objetivo Nos dirigimos a 3,13 Aquí hablamos con Gobirigina Y le entregamos 20 berenjenas Así que una vez le hayamos entregado esto Nos vamos a la siguiente posición Nos dirigimos a la plaza mayor de Amagna En 1,0 Una vez aquí Pues veremos una papelerita Con una exclamación Le tiramos de la oreja Hasta sacar al Goblin Goctuso Hablamos con este Y básicamente le entregaremos 10 camas Por nuestra culpabilidad Dicho esto Nos vamos a 7,-1 Al Guardián del Puente Gobise Tenemos que hablar con él Pero no nos va a dejar pasar Así que debemos defendernos Básicamente lo único que tienes que hacer Es placarte con él Tratar de desplacarte Y cada vez que te desplagues Perdiendo puntos de acción O puntos de movimiento Pues se volverá invulnerable Y esto lo tendrás que repetir Durante cada uno de los turnos Por lo tanto lleva algo de vida Pero tampoco vayas full huida Porque si no No te va a poder desplacar Así que una vez hayas Completado el combate Habla con él nuevamente Y vea por el siguiente Goblin Para el siguiente Goblin Nos dirigiremos a 5,13 Una vez aquí Bajaremos por la escalerita Y encontraremos a Gobscura Hablaremos con Gobscura Y una vez hayamos hecho esto Pues nos dirigiremos Hasta el templo Ram En menos 4,0 Ojo porque aquí Hablaremos con Rigal Manoganchuda Y le tendremos que entregar Si somos nivel 200 Lo que sería 100.000 camas Si tienes menos nivel Le puedes ofrecer menos cantidad Y una vez hayamos hecho esto Pues volvemos a 5,13 Bajamos por el túnel Veremos que Gobscura Está en modo invisible Así que aún así Le hablamos Y de esta forma Pues ya podemos ir A por el siguiente De los Goblins Nos vamos a 14,19 Una vez aquí Hablamos con Goblicuo Este básicamente Tiene malas compañías Así que derrotamos A estas malas compañías Hablamos nuevamente con él Y le hacemos entender Que no va por buen camino Así que Vámonos con el siguiente Vamos al claro de Bruce El búlgur Al cañón Que te envía A la isla de Moon Hablamos con Beam Y Beam Pues no dirá Que necesita Tres alas de madera Y tres casquitos Para viajar hasta la isla Por lo tanto Deberemos crearlos En mi caso Pues bueno Me fui a 2,2 Si vienes aquí Pues bueno Más adelante Verás que tienes A otro Goblincito Pero bueno Nuestra función En esta ocasión Es crear Unas alas de madera Recargadas Y unos cascos Y unos cascos También recargados Vale Entonces En cuanto tengamos esto Volvemos a 11,10 Hablamos con Beam Y básicamente Esta se irá con sus nenes A lo que sería La isla de Moon Así que Bueno Vamos a por el siguiente Vale Nos vamos a 10,15 En la cantera de Astrup Hablamos con Gobelix Y básicamente Pues tiene Lo que sería Algunos moguices Que le están molestando Así que Vamos a tener que enseñarle Lo que es bueno A estos moguices Vamos a hacer un combate En cuanto los hayamos derrotado Volvemos a hablar Con el jefe moguiz Y finalizamos Hablando con Gobelix Y diciéndole Que van a dejarle En paz Así que De tranquis Vale Ahora nos vamos a 1,16 Accedemos al taller De los alquimistas Veremos un bote Un frasco malva Y hablaremos con este Tocaremos la superficie Y nos daremos cuenta De que es una especie De Goblin Así que tenemos que mirar Como sacarlo de ahí Para eso Nos vamos con el asistente De Otomai Que se encuentra En menos 2, menos 4 Hablamos con él Y nos dice que necesita Pues lo que sería Un frasco de cristal alquímico Esto se compra En 3, menos 21 Hablando con nivel nula Así que En cuanto lo tengamos Le compramos Dos unidades Volvemos a hablar Con el asistente De Otomai En menos 2, menos 4 Y tras esto Volvemos a 1,16 Para hablar Con el frasco malva Vale Parece ser Que no logramos Desfrascarlo Pero Al menos cumplimos El objetivo Dicho esto Nos vamos a 2,2 Como os he explicado antes Aquí hay un casco Que es un Goblin Y tenemos que hablar Con él Básicamente tenemos Que encontrar a alguien Que le adopte Así que Nos vamos a ir A 1, menos 26 Hablaremos con Con la leñadora Astruyense Y le diremos Que nos siga Una vez hecho esto Volvemos a 2,2 Hablamos con lo que sería El casquito Y la leñadora Se lo habrá equipado Así que Dicho esto Ya tenemos Hecha esa parte Ahora vamos al cementerio De Magna A 11,17 Una vez aquí Hablamos con Gobito Gobito tiene ganas De repartir Vale Así que Nos vamos a ir A las tumbas Primero iremos A la tumba De 12,16 Aquí accedemos Y tenemos que cargarnos A estos 3 chafers Vale Seguiremos Hasta lo que sería 10,14 Volvemos a hacer lo mismo Nos cargamos A estos 3 chafers Y finalizaremos En 8,16 Para nuevamente Derrotar A 3 chafers más Una vez tengamos Todo esto hecho Volvemos con Gobito A 11,17 Y finalizamos Nuestra aventura Con Gobito Así que Ahora nos vamos A Tainela A menos 1, A menos 33 Hablamos con Goblosa Básicamente A Goblosa Tendremos que entregarle Un par de objetos Que se compran En las oficinas De Ankama Por fortuna Yo ya los tenía Así que le entrego Un Welch Y también le entrego Lo que sería Una unidad De Flamiche Entonces Una vez te hayas Entregado esto Pues ya puedes Seguir con tu vida Ahora vamos con Otro Goblin Que deberemos acceder A una mazmorra Así que vamos A menos 5,3 Al profesor Grunov Y hablamos con Gobmelia Esta nos dará acceso A lo que sea La mazmorra Y tendremos que acceder A esta taquilla Veremos que hay Un Goblin Intoxicado Así que vamos a tratar De ayudarle Tenemos que salir De la mazmorra Dirigirnos a 1,16 Comprar un tubo grande Hablar con el frasco Vale Tocarlo y meter Un poquito de pompa En el tubo largo Y con esto Pues hacer Una pócima Vale La pócima Está compuesta Por salvia Por el líquido Que acabamos de conseguir Por un mesuritu Que se consigue Si no recuerdo mal En la taberna prohibida Y una cerveza Work Con estos ingredientes Creamos la pócima Y volvemos hasta La academia De los Goblins Para entregarse Al Goblin Intoxicado Obviamente Lo vamos a curar Y con esto Podemos ir a por el siguiente Vale Ahora nos dirigimos A la taberna De Almagna Vale Una vez que estemos ahí Encontraremos Un Leprechan perdido Hablaremos con él Hasta deshacernos Luego de esto Hablaremos con Laura Soho Y una vez lleguemos al lado Pues deberemos ya conseguir Lo que sería Una estrella Goblincia Vale Una vez tengamos esto Volvemos Le ponemos la estrella Goblincia En esta jarrita De aquí El Leprechan Tomará la cerveza Y veremos que se hace Más grande A partir de aquí Este Goblin Ha enloquecido Por lo tanto Deberemos combatir Contra él El combate Es bastante simple Realmente la complicación Aquí Es que tienes que estar Casi todo combate Cuerpo a cuerpo Por la invulnerabilidad A distancia Y en cuanto La hayamos derrotado Y aparezca un caldero Pues debemos dejar Que nos maten De esta forma Pues nada Volvemos a hablar Con el Leprechan Y a por el siguiente Goblin Vale Ahora nos vamos A la castilla de Magna En 4,6 Nos vamos hasta la cocina Hablaremos con Simona Burla Y a partir de aquí Pues tenemos que irnos A las alcantarillas Así que bueno La forma más fácil Es bajar desde 6,5 Una vez hayamos bajado Deberíamos dirigirnos Hasta lo que sería 7,7 Tocar estas cositas De la esquina Y aparecerá un puré Goblin Vale Este puré Es fácil de derrotar Realmente lo que hace Es invocar otro más chiquitito Que cura Pero bueno Nada complicado Vale Así que en cuanto Lo derrotemos Aparecerá el jefe Gobuchón Y bueno Con esto Pues ya está Hablamos con él Y nos piramos Los dos últimos Pues bueno Los he dejado en la feria troll Para no tener que hacer Tantos viajes Así que vamos a Menos 10 Como a menos 39 Hablamos con Gobabil Este nos dice Que necesita Un librito para su hija Y que podemos encontrarlo En la isla de Quefrío Así que bueno Vamos para Quefrío A menos 53 Como a menos 41 Hablamos con Goblin Lingue Y bueno Le compramos lo que sería El librito Vale El diccionario Así que una vez lo tengamos Volvemos Hablamos con Gobabil nuevamente Aparece su hijita Le entregamos el librito A la hijita Y vamos con el último Que es ni más ni menos Que el vendedor De sueños Básicamente Tenemos que hablar con él Nos enseñará Su contrato Porque no sabe Hasta cuánto tiempo Va a estar ahí Vale Entonces debemos Abrir el inventario Mirar el contrato Del vendedor de sueños Y veremos Que su contrato Dura para toda la vida Vale Entonces pues nada Hablaremos nuevamente Con él Y le informaremos Hasta cuándo Es su contrato Básicamente Con esta habremos Hablado con todos los Goblins Y habremos finalizado La misión La vida en Malva Y vamos con la siguiente misión Para esta Tendremos que entrar Al Ancavar Pero ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno Desde la cafetería Tendremos que hablar Con el Amagnano Sediento Este nos pedirá Nueve bebidas Inéditas Vale Por lo tanto Tendremos que crearlas Para eso Nos iremos Al taller de alquimistas Y empezaremos A mezclar Distintos tipos De cerveza De esta forma Tendremos que crear La bebida Angelical La bebida Demoníaca La bebida Especiada La bebida Helada La bebida Oscura La bebida Oriental Y aparte de eso Entregar una cerveza Stup Una cerveza Magna Y una limonada De Incarnam Una vez tengamos Todo esto Se lo entregamos Al Abagnano Sediento Y con esto Nos entregará Un pase Para Al Ancavar Así que hablando Con él Tenemos acceso Al Ancavar Vale Vamos con la siguiente misión Dentro del Ancavar Encontraremos A lo que sería Un cliente De Ancavar Este nos va a retar Vale A responder Diez preguntas En dos minutos Debemos responder Todas correctamente Si no Pues tenemos que esperar A que se tome la cerveza Para poder volver A desafiarlo Entonces Son preguntas Muy fáciles Las cuales pues Prácticamente Todo el mundo Tiene conocimientos Acerca de esto Y bueno Lo dicho En cuanto hayas Respondido Estas diez Preguntas Correctamente Pues habrás Completado Lo que sería Esta misión Y vamos con la última De las misiones Para eso Deberemos dirigirnos A la tienda Hablar con el encargo De la tienda Y este pues Nos dirá Que le han robado Los prototipos De peluche Para ello Nos pedirá A ver si podemos Recuperarlos Y nos entregará Una pokeball De perforatos Y un transmisor De peluche Conectado Vale Así que Deberemos Ir a enfrentarnos A los ladrones Para ello Nos equipamos Un set En mi caso Me puse el de placaje Pero no sirve Para nada Lo que sí que sirve Es el dofus De los vigilantes Ya que va a curar A todo aquel Que esté en línea recta Con mi personaje Por lo tanto Nos enfrentamos En 12,24 A lo que sería La secuestradora De peluches Y a partir de aquí Pues bueno En mi caso Se invoca el perforatos En el caso del enemigo Pues tienen el minicornio En esta ocasión Mi consejo es Que dejéis A vuestro peluche En línea Con vuestro personaje Para que se vaya curando Durante cada turno Y en el caso del perforatos Los turnos 3,6,9,12 Y así pues Pega mucho más fuerte Por lo tanto Aprovecha esos turnos Una vez hayamos derrotado A la secuestradora Pues tendemos el minicornio En nuestro poder Así que deberemos entregárselo Al encargado De la tienda A partir de aquí Podemos escoger Entre dos peluches Yo hice todos Con el mismo Con el perforatos Ya que golpea bastante En los turnos 3,6,9 Etcétera, etcétera Y simplemente tienes que estar En línea recta Con el personaje Así que siguiendo Esta misma técnica Nos ponemos a Menos 31,20 Nos enfrentamos Al secuestrador De peluches En esta ocasión Pues bueno Trae un tofu Camina bastante Así que trata de aprovechar Que se acercar Que se acerque él En lugar de tener Que ir tú Y ahora Tenemos que volvérselo A llevar Al encargado De la tienda Vamos con el siguiente combate Este combate Es en Menos 6,31 Podemos enfrentarnos Al secuestrador De peluches Nos ponemos bien cerquita Y debemos derrotar Al miau miau Seguimos la misma teoría Nos quedamos siempre Cerquita O en línea De nuestro personaje Para irnos curando Y vamos derrotando Al enemigo Una vez tengamos Al miau miau Pues volvemos A lo que sería La tienda Para entregarle Al encargado De la tienda El miau miau Y vamos a por El último De los combates Este se encuentra En Bonta En menos 30 Coma menos 59 Una vez aquí Pues bueno Nos enfrentaremos A lo que sería El peluche De jala to Y bueno Lo mismo de todo el rato Vale En línea Y golpea Turno 3,6,9 Pues golpearás Mucho más fuerte Una vez la hayas derrotado Te llevas El último de los peluches Hacia el encargado De la tienda Y con esto Finalizamos Lo que sería La misma Misión Así que ahora Que hemos completado Todas estas misiones Ya estamos listos Para ver a Dracon Heroes Y avanzar Hacia la tercera etapa De el mundo Al revés La cual podremos iniciar Cuando se complete El resultado Del reciclado De residuos Con esto me despido Nos vemos en la próxima ocasión Y ya sabéis A divertiros Chao chao Muchas gracias a todos ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.